camión de turismo de puerto vallarta podando árboles parando el tráfico y ensuciando la vía pública calle espera 200 rumbo a puerto vallarta misma loya dejan la basura tirada todo el palacero dejan todo repito camión de turismo son los que tienen que poner la muestra aquí en puerto vallarta entonces éste se procede verdad y toda la trayectoria fue tirando basura tirando basura podando tirando basura este camión dicen que son los que dan tu recorrido de puerto vallarta y son los que están contaminando todo toda la carretera haciendo un gran tráfico entonces que procede que procede ahí casi pasando un accidente por parar el tráfico